Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa de Televisión Legislativa. Federico Villegas les da la más cordial bienvenida a este previo, a lo que es la sesión del día de hoy, martes 7 de septiembre, ya del 2015. Vamos a compartir en estos momentos con don Antonio Álvarez de Sante, diputado del Partido de Liberación Nacional, porque don Antonio ha sido uno de los partícipes en todo este tema de la fertilización in vitro, de la fundación in vitro. Y ha estado en la Comisión de Sociales y ahí era donde se están viendo estos proyectos de ley por la condena que había sufrido el país por parte de la Corte Interamericana a los Derechos Humanos y todo este tema que se resolvió o más bien se está tramitando con un decreto presidencial para abordar el tema y para que en nuestro país se ofrezca este servicio, lo podríamos llamar don Antonio. Así es. Muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Más que un servicio, digamos, es esta técnica. Esta técnica, exacto. Porque hay algo que hay que remarcar en esto y es que la fertilización in vitro está prohibida para las familias que no tienen dinero. Las familias que tienen recursos pueden viajar a Panamá, a Colombia, a Estados Unidos, no sé si incluso en Nicaragua y se la pueden practicar. De tal manera que estamos ante una situación de injusticia por una discriminación por razones económicas. Bueno, don Antonio, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos hizo la observación y le estableció un periodo al país para que contara con la legislación necesaria para poner en práctica esta técnica. Sin embargo, no se resolvió este tema acá en la Asamblea Legislativa. Se ha hecho un decreto, el presidente ha hecho un decreto. ¿Qué le parece a usted esta solución que se le está dando al tema? Bueno, a mí me parece primero que Costa Rica debe ser un país respetuoso de las leyes. Como lo ha comentado el diputado Ronnie Monge, el día que venga el fallo de la Corte de la Haya a favor de Costa Rica en el conflicto de Isla Calero, ese día vamos a decir que hay que cumplir la sentencia. Y hoy que estamos con el tema de la fertilización in vitro, estamos diciendo que no se cumple la sentencia. Y eso va a ser un precedente para que Nicaragua pueda decir que, al igual que Costa Rica, cumple aquellas sentencias que les gusta a algunos y no cumple otras. Entonces, Costa Rica, que es un país de derecho que no tiene ejército y se basa más bien en el derecho internacional, debe de ser el primer respetuoso de las decisiones de las Cortes Internacionales. Más de una corte que tiene su sede en Costa Rica, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y desde ese punto de vista, desde hace muchos meses, debimos de haber cumplido la sentencia de la Corte. Porque aquí ya la discusión no es cuándo empieza la vida o cuándo no empieza, no es que si yo creo en una religión o no creo en una religión. Aquí es una decisión de una Corte de Justicia, que lo único que hay que hacer es cumplirla. Como se cumplió la decisión de la Sala Constitucional cuando la prohibió, que en ese momento los grupos que estaban a favor no empezaron a interpretar que sí o que no, que tal vez se cumplió la sentencia. Es lo mismo que hay que hacer ahora. Dado que la Asamblea Legislativa no ha aprobado la ley, entonces le toca al Estado, por medio de otro órgano, hacer la solución y establecerla. Por eso me parece que es valiente y oportuna. Yo que sí he sido uno de los más críticos del presidente de la República, me parece que en esto está teniendo una actuación valiente. Al venir a decir, si la Asamblea no lo hizo, lo hace el Poder Ejecutivo y nosotros establecemos la reglamentación. Antonio, con toda la experiencia política que usted tiene, ¿qué valoración le deja el hecho de que la Asamblea Legislativa no haya podido tomar la decisión? No se haya podido poner de acuerdo a las diferentes fracciones. Bueno, me parece que es triste. Yo creo que esta Asamblea Legislativa tiene que permitir que los procedimientos al final dejen que se voten las cosas. O sea, la peor negación a la democracia es que no se pueda votar. Y en ese sentido me parece que es importante que podamos... ...canismos que faciliten la negociación, pero que al final concluyan en que los proyectos se voten. La postura de la Caja Costalicense del Seguro Social, don Antonio, sobre el hecho de que no sabe de dónde va a sacar el dinero, para implementar la práctica. Bueno, me parece que es una respuesta superficial. Debería ser un Instituto de la Salud, debería estar preocupado más bien por qué es lo que hay que hacer para lograr que la técnica, cuando la apliquen, sea la mejor. Yo pensé que estaban investigando cuáles eran los mejores centros del mundo para ir a mandar a la gente a especializarse y prepararse para que el que Costa Rica tenga la técnica de fertilización in vitro, la tenga de primera calidad. No empezar a preguntarse de dónde van a salir los fondos. No creo que este sea un programa tan oneroso, tampoco como algunos lo dicen. O sea, en realidad no estamos hablando de un problema, de una calamidad nacional. Es un problema, es una calamidad en el hogar que se sufre, pero es un problema de un número reducido de personas. También comentábamos fuera de cámaras que es la última opción que se establece para poder tener familia, no es la primera opción. Claro, hay muchas técnicas en materia de lograr que la familia pueda tener hijos y de que la mujer pueda al final culminar con un embarazo anteriores a la fertilización in vitro. Sí, de tal manera que esta no es la primera vía, esta será más bien la última de todos los diferentes mecanismos que hoy en día hay y que yo, que no soy médico, no los puedo explicar, pero que sí, ya la ciencia ha avanzado mucho para encontrar los problemas de infertilidad y ver cómo se combate cada uno de ellos. Ya cuando ninguna de esas opciones funciona, hay que llegar entonces a la fertilización in vitro y es lo que deberá hacer Costa Rica cuando se promulgue el decreto. Sobre la fiscalización que ejercerá el Colegio de Médicos, ¿qué opinión le merece? Algunos dicen que va a ser juez y parte, puesto que es un negocio para los médicos también. ¿Qué opinión le merece ese criterio? Bueno, cuando uno quiere ver que todo es negocio, pues definitivamente no se puede trabajar. El Colegio de Médicos regula todo lo que tiene que ver con la medicina, como el Colegio de Abogados regula todo lo que tiene que ver con el derecho. Y no es que son juez y parte cuando se trata de otras materias. Y cuando es fertilización in vitro, sí. Entonces, desde ese punto de vista me parece que son opiniones prejuiciadas. El Colegio de Médicos tiene toda la capacidad para regular la aplicación del ejercicio responsable de las profesiones, como lo tiene el de ingenieros y como lo tiene el de abogados. Hay personas que dicen que ese proyecto abriría las puertas para lo que es la eutanasia y la clonación. ¿Qué opinión tiene usted de esto? Yo creo que no lo han leído. Me parece que cuando se afirma algo así, están hablando de otra cosa. Bien, don Antonio, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muy amable. Bien, hablábamos así con don Antonio Álvarez de Santi, diputado del Partido de Liberación Nacional. Quédese con nosotros y ya volvemos con más información.